Para entender de qué se trata esta historia y tener más detalle nos acompaña nuestra subeditora periodística Ignacia Rocha y también el abogado de Eloy Varas, el señor Ignacio Arteaga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación que nos han realizado. Ignacia, tú en un trabajo realmente de joyería y muy pulcro has seguido este caso y obtuviste finalmente la versión de Eloy y que asegura que él participó en este delito, más no fue el creador de este robo. Gracias, Julia. Bueno, muy propio del trabajo que realizamos en Hola Chile, para nosotros es muy importante conocer todas las versiones. No necesariamente la verdad es real, pero al menos darle la posibilidad a estas partes de que puedan contar qué es realmente lo que pasó. En esta ocasión fueron varios meses, cerca de cuatro meses desde que se concretó este nuevo robo del siglo y nosotros hemos intentado tener esta versión y que el día de hoy se permite emitir acá y hay que reconocer. Tanto la familia como también el propio Eloy aceptaron conversar con Hola Chile porque consideran que es un programa que se les da la libertad de expresión, que se da la posibilidad al menos de plantear la duda y que las personas puedan determinar si creen o no. Será la justicia, esperemos que determine efectivamente quiénes son los responsables de qué ha hecho. Acá, como Eloy dice, dentro de muchas otras declaraciones que son rescatables, él dice no soy una blanca balona y eso está claro. En el fondo, él reconoce su error y tampoco hay cómo ponerlo en duda. Hay cámaras que lo registran. Aquí hay un delito y nadie espera que se le culpe de eso. Lo que él pide, eso sí, es que la investigación sea sumamente meticulosa porque tanto las policías como también los medios de comunicación lo han consignado como el aparente cabecilla, el profesor incluso cinematográficamente le han definido. Él dice no, ser simplemente una persona que ejecutó el robo y que siguió incluso instrucciones. Nachita, me gustaría también ir pimponiendo la conversación con Claudio Rojas que está aquí en el estudio para comprender, Claudio, ¿él tiene alguna manera de demostrar, más allá de su testimonio, que él realmente fue una pieza utilizada, una pieza más de un plan que alguien creó y que no es el profesor tras el delito? En un principio, Chiquillos, cuando uno escucha esta historia podría pensar que está escuchando la típica justificación que podría dar cualquier delincuente que cometió un delito. Yo no fui, a mí me usaron, yo no soy el que lo ideó, yo no tengo nada que ver, que suena más o menos así. Pero la verdad de la milanesa es que cuando uno analiza al detalle este caso, se da cuenta de cosas que nunca cuadraron. Cuando analizamos este caso, cuando ocurrió con el inspector Vallejo, con el general, lo primero que hacíamos era ver las cámaras y lo que nos llamaba la atención era que entraba una persona y otra se quedara al suelo. Era tan extraño, de pronto llegaba otro y caía al suelo. De pronto otro como que, espérate, me puedo parar casi como... Entonces, a todos nos llamó mucho la atención de eso. Y de verdad que eso fue una de las cosas que más me golpeó cuando Ignacia me cuenta este golpe periodístico. Me dice, Claudio, parece que esta cosa es totalmente distinta a lo que todos sabemos. Y obvio, tú me dices, ¿qué pruebas pueden haber? ¿Qué mejor prueba que las mismas grabaciones de los propios videos que se dan cuenta de la torpeza humana de cómo pretenden fingir el robo? Ahora, podría preguntarle yo al abogado, que está con nosotros también, bueno, finalmente, ¿cuál es la versión que entrega Eloy? ¿Por qué llega a ese lugar? ¿Qué conexión tiene con el resto de los participantes? ¿Qué es lo que él sostiene? Porque él dice, bueno, yo no soy el líder de esto, estoy muy por lejos de ser el profesor de esta casa de papel. Entonces, ¿qué rol jugó? Porque la presencia física y la participación en el delito, entiendo que él lo admite, pero tiene una explicación para las circunstancias que lo ponen en ese lugar, en ese momento. A ver si podemos escuchar al abogado. Muy bien, muchas gracias por... Primero que nada, gracias por la invitación. De nada, Ignacio. Y darnos la oportunidad tanto a Loibara Sáez como a su familia de demostrar en esta primera instancia, digamos, a través del canal de televisión, una investigación que vamos a llevar a cabo en forma transparente, lo elija y completa en orden a establecer una verdad que es importante, la verdad en el sentido de establecer qué delito realmente se cometió. Claro, ya. Ustedes ya tienen cierta percepción de estos hechos en cuanto a que se ha dado una imagen diabólica, monstruosa, de mi defendido, Loibara Sáez, el cual es una percepción equivocada. En primer término, sabemos nosotros, de acuerdo al propio Loibara Sáez, el mismo dijo, no soy una blanca paloma. Y lo cierto es que no es una blanca paloma, pero también es una persona con experiencia en cuanto a saber las consecuencias penales de la comisión de un delito determinado, un delito grave, como podría ser un robo con intimidación, que a simple vista tiene ese sentido. Cuando nosotros vemos personas que bajan con armas, supuestamente armas, que no lo son, que podría ser hecho ese hecho, porque la verdad es que tenemos la percepción de creer lo primero que vemos sin analizar y sin buscar la sabiduría de este texto. A ver, abogado, perdón, perdón. Es que yo no le hice esa pregunta. Vamos a la pregunta que yo le hice. La pregunta que yo le hice fue ¿cuál es la versión de Loy? ¿Por qué Loy estaba en ese momento, en ese lugar? ¿Y qué rol cumplió? ¿Y qué rol cumplía, básicamente? Cuando llega Loy a Chile, en enero del 2020, luego de un proceso de traición donde fue declarado inocente, es una persona que llega sin ningún recurso a Chile. Y es contactado desde el mismo interior de la Erosan por un conocido de él, un familiar, o amigo, el señor Walter Lizama, el cual también está formalizado y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, también por el delito de robo con intimidación, en grado consumado. ¿Y qué le dijo esa persona? ¿Para qué lo llamó Walter Lizama? Esa persona toma la decisión de planear una sustracción de unos dineros que iban a llegar, porque se producen remesas y llegan remesas aproximadamente. Él le dice, vamos al aeropuerto y robémonos estos dólares y estos euros que llegan cada cierto tiempo. No es tan simple, porque en definitiva, como usted me formula la pregunta, es como hacer una cosa a cada uno chico. Esto es algo que requiere mucha meticulosidad, mucha diligencia, mucho contacto y mucha planificación y organización desde el interior mismo de una de las principales fortalezas que tiene como es precisamente... Para entender bien la historia de su representado Eloy Varas, seamos súper concretos y claros. La pregunta es, ¿qué rol jugó en este robo su representado? ¿No fue el cabecilla? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué reconoce? ¿Cuál es su participación dentro de esta banda? Él jurídicamente tiene una participación de ejecutor, pero un delito diverso, un delito de hurto. Como pudimos apreciar nosotros... ¿Pero qué fue lo que hizo él? ¿En qué participó? Las personas realmente no son intimidadas, como todos los imputados, y respecto a los cuales todos vamos a investigar, lo que se produce es una sustracción de dinero, como dije, revestida de las apariencias de robo. Es decir, no se puede negar una participación real y objetiva en este hecho. ¿El problema cuál es? Es determinar cuál es la calificación jurídica que hay en la ley. Lo escucho, Claudio. Déjame 30 segunditos. Lo que pasa es que estamos... Yo lo entiendo muy bien, pero la gente tal vez en su casa no lo entiende. Gracias, Claudio. Porque el colega quiere explicar muy simple. ¿Se acuerdan que ayer conversamos que para que exista un robo tiene que haber dos hipótesis? ¿Violencia e intimidación o fuerza en las cosas? Sí. Si no hay violencia e intimidación o no hay fuerza en las cosas, necesariamente hablamos de un hurto. Lo que el colega está queriendo decir es que esto era todo armado. Esto fue toda una película. Lo que ustedes vieron realmente no hubo un caudo de intimidación porque cuando llegan con las metralletas la persona que supuestamente están amedrentando pone cara de... ¡Oh! Vienen a asaltarme y ellos sabían que iban a asaltar. Lo que pasa es que él da un dato. Dice que hubo una llamada desde Aerosan que son las bodegas del aeropuerto. Son quienes gestionan el bodegaje en el aeropuerto. Entonces yo creo que por ahí a lo mejor va la hipótesis del abogado que esto fue planeado desde el interior del aeropuerto, ¿no? Claro. Habla incluso de fortaleza. Exactamente. Exactamente. Esto fue... Esto es imposible romper esa fortaleza, vulnerar toda esa tremenda seguridad que tienen, siete cadenas de seguridad, si no es desde el interior mismo del aeropuerto. Existe un principio, un principio de guerra que lo señalan todos los expertos en ataques, en combates, que una fortaleza inexpugnable como Aerosan que tiene más medidas de seguridad que la cárcel pública, que Santiago 1 o que los mismos bancos no se puede ser vulnerada si no es porque en definitiva los pasos o los debilitamientos de las defensas de seguridad del mismo se producen desde adentro. Ignacia... Y yo, ¿por qué no señalo? Perdón, abogado. Entonces, Ignacia, la planificación según Eloy Varas y su abogado viene desde adentro. Desde el interior. Viene desde el aeropuerto, desde la empresa misma. Eduardo, es súper interesante el tratar de entender al menos la versión que entrega tanto Eloy como su defensa. Ellos, más allá de especificar con nombre y apellido las personas o que estuvieron involucrados y que realmente serían las cabecillas, dicen que hay información y que en el fondo esta banda está compuesta por muchas otras personas quienes habrían entregado esta suerte de coordenadas, los horarios, por ejemplo, recordemos que esto fue a las 12 con 7 minutos, horario justo en el que gran personal se encuentra en colación. Entonces, acá había toda una coordinación que uno, al momento, como espectador, también se hace cuestionar. ¿Cómo es posible que hayan tenido tanto nivel de conocimiento? Al menos eso es lo que ellos comentan. Y para eso es que también explican que no necesariamente son trabajadores de aerosan, porque justamente, como bien decía José Antonio, estas son las bodegas del aeropuerto, pero hay muchos prestadores de servicios externos. Entonces, hay muchas personas que pueden llegar a tener esta información y que serían quienes podrían haber colaborado o al menos ayudado según la versión de Lola. A mí me llama la atención que desde adentro parecía que había cierta coordinación en las cámaras de seguridad y también en el uso de las tarjetas de acceso. Ahora, el Ministerio Público no lo planteó en el juicio porque es bastante plausible que hubiese habido la investigación de posibles cómplices al interior de la bodega. No, pero si está procesado. No, 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 lo que va a hacer es que lo que él está postulando es si ya se postuló esa teoría del caso. Hay personas dentro de esta investigación hay un funcionario, un trabajador, la de los sanz, que está formalizado y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva que como les indiqué es Walter Lizana. Es decir, es un agente de seguridad desde el aeropuerto. Entonces, cuando vemos nosotros, perdón que lo interrumpa, que durante varios días previos había ido hoy y saludo a todos con absoluta familiaridad de la mano, con un relajo a los niveles de seguridad y protocolos que se necesitan para ello que son simplemente impresionantes, cabe ya preguntarse una hipótesis que como una persona que en definitiva accede a ese interior sin tener el voucher o la indicación del funcionario de cualquier empresa interna puede ingresar tantos días es simplemente porque en definitiva el voucher, la tarjeta amarilla es facilitada desde adentro hacia afuera para que para que el hoy pudiera investigar y saber exactamente el lugar donde se iba a encontrar el dinero que curiosamente no estaba en una caja fuerte como pudimos apreciar en las imágenes sino que sobrepuesta en unas bandejas esto porque es importante porque también cuando se ven la forma de las vestimentas las ropas utilizadas son todas proporcionadas desde el interior mismo pueden ver las etiquetas amarillas los trajes que vistió el hoy son proporcionados desde el interior en todo caso este no es el primer robo que se produce en cuanto a lo que es aparentemente delitos de robo con intimidación el hoy tiene muy clara tiene clara una circunidad y de hecho los mismos imputados que participan en esto de hecho ninguno de ellos son personas violentas y saben perfectamente cuáles son las consecuencias penales entre cometer un delito de robo y un hurto ahora ¿por qué? perdón que me interrumpa para terminar la idea ¿cuál es el problema y cuál es la razón porque las imágenes de seguridad del último canal de seguridad permanecen y no se taparon y se exhiben los rochos de estas personas y la razón es muy sencilla Luis nos lo dijo expresamente en la entrevista pero la razón es precisamente para ver de cómo sorprendentemente nadie nos ha golpeado las personas se tiran al suelo sin antes de ser intimidados por ningún arma en todo caso aquí no se utilizaron armas de fuego algo presente además que en definitiva no hay armas de fuego Ignacio 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 para 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 las armas eran de juguete se compran en la calle el hoy no tenía los recursos para comprar esas armas de seguridad con absolutamente esa metralleta perdón pero hay una imagen de un tipo que va en un pick up de una camioneta con una metralleta es de juguete señora julia señora julia esas metralletas las puede comprar ahí se bajan en el metro de actuación moneda cuestan 150 mil pesos y son armas de fantasía con absolutamente apariencias de reales es de airsoft o es de juguete es réplica ¿qué es lo que era eso? son de juguete ¿y fueron incautadas por el ministerio público? no le escucho a un claudio ¿fueron incautadas Ignacio por el ministerio público esas armas? ¿fueron encontradas? no no fueron encontradas entonces estamos viendo la versión se han producido porque ya sería como mucho con armas de juguete robando ya perdón es que a ver acá hay que ser súper cautos porque hay un juicio que se está llevando a cabo entonces estamos conociendo la versión de Eloy y de su abogado que dicen que esas armas eran de mentira pero esas armas no han sido encontradas por el ministerio público entonces tampoco tenemos que casarnos con ninguna teoría a mí lo que me preocupa acá es lo que dice Eloy desde la cárcel que dice que los verdaderos creadores de este robo están libres y que no serían peces menores sino que serían peces grandes ¿él está dispuesto a delatar a quienes lo contrataron supuestamente para cometer este robo? estamos realizando muchas diligencias no las puedo revelar para no perjudicar el éxito de la investigación son aproximadamente 20 a 50 diligencias de investigación en orden a generar un escáner una radiografía completa del interior del aeropuerto de su funcionamiento y de todas las personas involucradas en este hecho hay un punto Ignacio ni siquiera Eloy sabe la cantidad de personas involucradas en este hecho ahí quiero entrar en una materia que es súper delicada y sensible en este caso porque la cantidad de plata no eran 50 lucas ni 100 millones ni 200 millones era mucho más que eso estamos hablando de 12 millones de dólares un millón de euros e incluso hasta libras esterlinas la repartición de los dineros ¿cómo fue? ¿los ideólogos del caso tuvieron acceso a la plata? o sea quienes perpetraron el delito le pasaron la plata a los ideólogos ¿dónde está la plata? ¿dónde está el dinero? ¿están dispuestos a devolverlo? porque escuché la nota que él estaba dispuesto a entregarlo a beneficencia ¿cómo es eso Ignacio? explícanos un poco esa lista mire yo la respuesta de eso no se la puedo dar y no la sé porque hay un problema cuando uno uno se desarrolla profesionalmente en un ámbito en este caso en la abogacía uno tiene que llevar a cabo las defensas pero sin involucrarse jamás en la comisión de un ilícito es decir sin poder pretender por ejemplo si alguien oculta droga uno no le interesa ni puede preguntarle al cliente ¿dónde está eso? porque en definitiva uno puede obtener puede ser un encubridor de un ilícito eso no se pregunta ahora de acuerdo a la disposición de él resulta absolutamente verosímil ese hecho que en definitiva él puede hacer donaciones y también existe la posibilidad de que se vuelva dinero a través del ministerio público de lo que es objeto de este delito y en la parte de él y de algunos de los imputados ¿cuál es el problema de esto? que en definitiva ¿cómo se materializa ese hecho? ilegalmente tienes otro problema que es que también una evolución de dinero implica no te implica no le implica al imputado una mayor rebaja de pena no olvidemos que el 5 de julio del año 2016 se modificó la ley el código penal en algunos aspectos dictándose lo que se denominó la agenda corta en la cual la norma del artículo 449 aplica siempre como aplica una sanción determinada sin el respeto al catálogo de derechos generales que tienen los imputados es decir privándolos de la reparación se los han causado no es necesario entrar ya en el código porque de verdad para nosotros los mortales y no los abogados es más complejo de entender pero lo que yo le quiero preguntar porque a ver porque el mismo Lloyd dice yo tengo mi parte de la plata estoy dispuesta en educar dispuesto a educar a mis hijos con esta plata en ayudar a las personas vulnerables y en ayudar a centros de rehabilitación con esta plata el punto es que su familia su madre su hermana lo están pasando mal porque temen represalia o que otras bandas se le ocurra la brillante idea de que ellos saben donde está la plata y nadie sabe y nadie sabe cuánta plata porque usted no lo sabe la familia no lo sabe tiene finalmente el hoy entonces está poniendo en riesgo a su familia y eso es re complejo es una preguntante Ignacio se habla exacto se habla de que exacto señora Julia quiero clarificar algo antes porque primero y me ha pasado millones de veces cuánto realmente es lo que dice la empresa que se sustrajo por parte de esta banda se habla públicamente que fue un millón de euros y 14 millones de dólares aproximadamente 12 mil millones de pesos es eso cierto es eso por lo que se formalizó esos son los números que existen en la carpeta de investigación exacto don Claudio eso es lo que señala la carpeta investigativa o sea estamos hablando de 12 mil millones de pesos y esos 12 mil millones de pesos el hoy sabe en cuánto fue dividido en cuántas partes más o menos se repartió la torta eso habría que preguntárselo el hoy yo esa parte no la desconozco porque lo que es el manejo interno del delito no lo desconozco es que abogado yo ahora respondiendo a la pregunta de la señora Julia en cuanto a si efectivamente la familia tiene problemas bueno le agradezco la pregunta porque para aclararlo en televisión temen efectivamente el ataco o el asalto de otras personas y en eso existe un riesgo por contraparte también han sido objetos de varios allanamientos por parte de la policía allanamiento legítimo estamos hablando de una fiscalía experta con diligencia una policía experta en investigaciones en este caso en la apariencia real lo resolvieron absolutamente rápido pero también ese hecho y es para que esto para que sea conocido en forma pública la familia no maneja plata ellos tienen su negocio legítimo no participan en estos hechos y claro que están siendo ansiados amenazados por otras por otras personas abogados han pedido las medidas de protección de las cuales la policía han actuado correctamente